¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis fricos? Pues eso está tremendo, claro que sí Bienvenidos a un video más de GTA V Online En el cual os traigo una guía muy fácil, ¿vale? Y rápida, para conseguir este pedazo de cochardo que veis aquí, ¿vale? Este coche de los nuevos, ¿vale? Del DLC El cual es, pues, básicamente el Fister Growler, ¿vale? Una bestia bastante potente y lo único que tendremos que hacer será, pues, ganar 8 carreras cortas ¿Vale? Aquí veis el desafío, simplemente es ganar 8 carreras cortas Esto lo podemos hacer con la ayuda de un amigo O si no tienes a nadie que juegue GTA V Online Pues tienes el Discord del canal en la descripción ¿Vale? Y hay gente de todas las plataformas Somos ya casi 1500 miembros, ¿vale? Y pues hay gente que siempre quiere, pues, ganarse este coche todas las semanas ¿Vale? Y el desafío de esta semana es muy fácil Y solamente necesita la ayuda de un amigo o de una persona del Discord, ¿vale? O de cualquier persona de la galaxia, ¿vale? Y nada, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Es este de aquí, el Fister Growler valorado en 1.220.000 ¿Vale? Esto con el precio especial Creo que sin el precio especial, pues, serán unos 1.600.000 ¿Vale? Aproximadamente Y vais a ver que es lo más fácil del mundo ¿Vale? Así que nada, lo que tenemos que hacer es entrar con nuestro coche personal Aquí al Carmit Y llamar a nuestro amigo o a la persona que nos vaya a ayudar, básicamente Y que también entre con su coche personal ¿Vale? De igual lo que sea Puede ser una moto, puede ser un coche Da absolutamente igual Y nada, lo que tienes que hacer es abrir el menú de interacción Irte a Club Automovilístico Y darle a Carrera Corta ¿Vale? Ahora tu amigo simplemente Que abra el móvil Y acepte la actividad ¿De acuerdo? Ahora simplemente habrá que esperar Ahí unos 20-30 segunditos A que nos cargue la carrera Y pues nada, simplemente esperamos Y ya iniciaría lo que viene siendo la carrera Lo suyo es que una vez gane uno Y otra vez gane otro ¿Vale? Es decir, uno que gane una vez Otro que gane otra Vais a ver que estas carreras Algunas veces son muy cortas Como veis aquí Son 2 kilómetros Ir y venir Pero hay algunas veces Que incluso pueden ser 5 ¿Vale? Esto depende de la suerte que tengas Al elegir las carreras ¿Vale? Pero ya te digo Que más de media hora o así No estás para conseguir el coche Puedes hablar con tu amigo Y hoy conseguirlo tú Y mañana conseguirlo él ¿Vale? Está en media hora Y lo conseguís tranquilamente ¿De acuerdo? Incluso puede que lo completéis antes De esta media hora ¿Vale? Y nada, como veis Ya he llegado ¿Vale? Esta es la carrera Esto es todo lo que hay que hacer ¿Vale? Simplemente hay que hacer esto 8 veces Como vais a ver Yo me meto aquí A lo que viene siendo El karmic Y ya pone ahí Que he completado Una de 8 ¿Vale? Es hacer esto Ya te digo 8 veces ¿Qué quieres seguir haciéndola? Pues simplemente Lo que tiene que hacer Es tu amigo Tiene que entrar al karmic ¿Vale? Porque a ti no te va a dejar ya Pues solicitarle O solicitar Una nueva carrera corta ¿Vale? Lo tiene que hacer tu amigo Te tiene que invitar él ¿Vale? Una vez le invitas tú Otra vez te invita él ¿Vale? Porque hay como un pequeño Cooldown Hay un tiempo de espera Y no te deja hacerlo ¿Vale? Así que simplemente Que te invite tu amigo A lo que viene siendo La carrera corta Y tú pues la aceptas ¿Vale? Y ya está No tiene ningún tipo De misterio más Aquí vais a ver Otra carrera ¿De acuerdo? Que esta ya es un poquito Más larga Tuve un poquito De mala suerte Y tuve que irme A la verguísima Verga del universo A la central eléctrica De Doraemon ¿Vale? No sé ni dónde está Pero sé que fueron 5 kilómetros ir Y 5 venir ¿De acuerdo? Pero nada Ya te digo Es simplemente hacer esto Hasta que consigas el coche Y ya te digo Que no hace falta Que sea un amigo El que te ayude ¿Vale? Simplemente hablas Con cualquier persona random De mi Discord O de cualquier otro sitio ¿Vale? Pero bueno En mi Discord hay buena gente ¿Vale? Y pues simplemente Os ayudáis entre vosotros ¿Vale? Una vez que gane uno Otra vez que gane otro Y así ¿Vale? O sea que no hace falta Que sea tu amigo Como tal ¿Vale? Simplemente Con que os ayudéis Sirve Incluso puedes invitar A una persona random Que esté en ese momento Dentro del club automovilístico Pero esto no te lo recomiendo ¿Vale? Ya que le tienes que ganar Y aparte son 8 carreras ¿De acuerdo? Así que nada Como veis Esta fue un poquito Más larga que la anterior Simplemente fueron 5 kilómetros ir Y 5 venir Pero bueno Ya te digo Que no se tarda más De 5 minutos En hacer una carrera ¿Vale? Como veis la anterior Me tardé menos de 2 minutos Y esta pues Al ser bastante más Me tardé pues Un pocardo más ¿Vale? Pero bueno Es simplemente hacerlo Y ya está Y así que nada Esto sería todo ¿Vale? Básicamente así se consigue El nuevo coche Fister Grauler Del DLC Completamente gratis Y en unos momentos ¿Vale? Simplemente haciendo 8 carreras Que muchos me habéis dicho Que son muchas Pero son muy cortas ¿Vale? Así que tampoco lo veo Tan largo Excesivamente Y así que nada Espero que te haya gustado Este pedazo de vídeo Si es así Te agradezco que te suscribieras Y que desearle Que es gratis Joder Tienes el Discord Del canal en la descripción También tienes mi Instagram Lacriu de PS4 Y si quieres Te puedes hacer Miembro del canal Para ayudarme aún más Y así que nada Ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo Chao